¿Y qué onda gente? ¿Cómo andan? Estamos en un capítulo nuevo de esta serie con la Fiorentina. Segundo capítulo de esta segunda temporada. Anteriormente quedamos afuera de la Copa Italiana y solo nos queda para pelear la Serie A. Vamos jugando recién dos partidos, de dos partidos ganamos uno solo, no está mal igual. Y en la tabla de goleadores podemos ver sorprendentemente a Guanchope Ávila. ¿Qué carajo hace acá? Bah, sé que hace acá porque nos cagó a Bayer en el partido que jugábamos contra la Especia. No sé si los tres goles que metió no nos los metió a nosotros. Nos avisan desde inferiores que el juvenil Giovanni de Lucas se quiere ir del club. Quiere cancelar su contrato con nosotros porque piensa que está preparado para dar el salto a primera. Este sería el joven, tiene un buen potencial, pero con 18 años, 57 y media, no sé, ¿qué dicen ustedes? Bueno, tiene 5 de pierna mala, 4 de filigrana, tiene lindos colorcitos acá. Pero bueno, si lo subimos lo vamos a dar a préstamo al token nomás. Porque me parece que no tiene el nivel como para estar peleando un puesto. Y ni siquiera para jugar en el equipo suplente. Así que, bueno, vamos a subirlo para que no se nos vaya porque tiene un potencial bueno. Y de paso vamos a ver acá, porque Sabihara me parece que sí, este ya está listo. Este ya está recién salido del horno y este está interesante. Pero es joven todavía, es joven así que lo vamos a dejar en inferiores. Y a Sabihara sí, lo vamos a subir. A DeLuca como le dije lo vamos a añadir ahí a cedibles. A ver, creo que yo le había compuesto un plan de desarrollo a todos, pero por lo dos me iba a fijar. Sí, le pusimos organizador. Y el otro es Sabihara que lo voy a dejar, ¿eh? Si bien tenemos varias acumulaciones acá de juveniles. La mayoría, la idea es que se vayan a préstamo o están transferibles como Zekinin, por ejemplo. Así que yo creo que le podemos llegar a hacer un lugarcito a este español. Y Petzela que no logramos venderlo, ya nos empieza a romper los huevos. El próximo partido es crucial para el resultado de la temporada. Me siento en forma y creo que podría rendir a tope si juego en lugar de ISO. Encima, si quiere poner en lugar de ISO, que es el mejor central que tenemos. Lo siento Petzela, pero no. Ya ahora te voy a empezar a tratar un poco mal porque yo quería que te vayas, no te fuiste. Te quiero porque sos argentino y jugaste en River. Pero bueno, no me empecé a exigir acá porque vamos a terminar mal. El primer partido de hoy es contra Leyas Verona. Sasa tuvo que entrar al lugar de Cogomé porque estaba expulsado. Así que no sé si vamos a tenerlo fuera uno o dos partiditos. Ya lo vemos en la fonda ahí que sigue de titular. Hizo también primer partido que vamos a jugar con él usándolo nosotros. Porque en el capítulo anterior jugó, pero estuvimos simulando. Así que no cuenta. Ah, qué comiseta horrible, loco. Tenemos que mandar diseñar otra, pero ya. Ya anda miedo nuestro argentino ahí atrás. Ahí está, pelota filtrada del pelado. Cutrone que tiene la... ¿Por qué me abrí tanto? Cutrone. Qué comandante que tenemos que entrar. A partir de ahora le vamos a decir el comandante hizo. Es una Betis, es loco lo que juega. Ahí está. Llega Cutrone. La picó Cutrone. No, no, no puede ser, amigo. ¿Cómo no entró? Ahí está. Pasó. Mirá cómo pasó. No está en upside. No, 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 no. No, no. Picala. Sasa. Allá arriba lo viste. Dale, monito. Dale que te cambio. Tenés esta. La última de partida. La última, bravo. Va el monito. Va el monito. Y la aprovechó. Excelente. La aprovechó el monito. Justo antes de salir había hecho ya los tres cambios. Qué pelota. Gastro Billy con la zurdita. Encima para plata. Y va el ecuatoriano. Va la joya. Entrá por el segundo palo. Sasa. El centro para Sasa. Lo tiene. Uy. La mano de La Font. La mano que metió el arquero francés. Boludo. Mirá la pelota que le metía a Ana Pereira. Que encima definía re bien. Pero mirá ese manotazo. Corre plata. Como si no hubiese un mañana. Va. Va plata. No le queda. No le queda. No le queda. No. No, boludo. Soy horrible. ¿Por qué soy tan malo definiendo? Sería muy triste que no empaten el partido ahora. Después de haber fallado tantas. Yo confío igual en el dios de la justicia. Y no deberían empatarnos este partido. Le queda el rebote y no me gusta nada esto. No. No me gusta nada. Sería muy triste que no empaten el partido ahora. Sería muy triste que no empaten el partido ahora. Después de haber fallado tantas. Bueno. Vamos a agarrar y vamos a ver un poco el tema de las camisetas. Como le decía. ¿Qué hace Terrakiano con la 1? Bueno. Hablando de Terrakiano. Justo aceptó una oferta de sesión por medio año por él. Llegan desde el Braga a buscarlo. Y se va a estar yendo. Así que vamos a aprovechar para sacarle la 1. Que no entiendo quién se la dio la 1. Dragowski en la vida real. No sé si está usando la 69 o si estará usando la 1. Pero nosotros se la vamos a dar a la Font. Que recién llegó. Cala Nohulu recién llegó con la 6. Me sirve. Me sirve un lateral con la 6. Aunque hizo. No sé si hizo con la 26. Me agrada. Le vamos a dar la 10. No. Pero está bien. Vamos a dejarle a la 26. Si la eligió por algo. Los juveniles ahí. Recién subió a la primera. 33 con la 25. Con la 30. What? Ah no. Con la 30. ¿Verdad? Con la 25. Con la 35. La 19. Me gustan estos números. 19 números pesados. Va a ser un juvenil recién subido. Verardi con la 23. Cala Espere. Como vimos recién. Está con la 7. Y me gusta en la banda. El 7 es mi número favorito. Aunque el monito Vargas creo yo. Que se merecería otro número. Está siendo bastante importante. Jugó para el último partido. Pero encima hizo un gol jugando para el. Así que imagínense cómo está de bien. Vamos a agarrar y vamos a darle la bola. De Duncan. Que ni siquiera me acordaba que está del equipo. Y el resto también me parece con los números que tiene. Plata por ahí más adelante. Me gustaría darle otro numerito. Pero están todos ocupados. Y ahora lo que tenemos es este partido contra el Benevento. Van a jugar todos los titulares. Vamos a ver varios debuts. Por ejemplo el de Calanoglu. Ah no. Ese es el único debut. Y lo ven ahí a Petzela porque bueno. Ya fue. Vamos a ponerlo. Si lo tenemos vamos a usarlo un toque. Más que nada en la simulación es igual. Porque siento yo que no es lo mismo tener un central de 78 que uno de 73. Así que vamos a simular este partido rápidamente. No más a ver cómo nos va. Y ganamos 1 a 0. Con gol de Zaza a los 36 minutos. No pasó casi nada. Además de ese gol solamente una amarilla por el lado del Benevento. Y nos llega oferta de atrapazos por Dix. Este holandés. Lateral derecho. Que no lo vamos a tener en cuenta. Porque tenemos a Lirola y a Fusumensah. La oferta desde el Sainte tiene. Así que vamos a agarrar y vamos a negociar. A ver si le podemos sacar un poco de dinero. Y a ver por las dudas. A ver si no tienen alguna joven promesa. Y los puedo cagar. Bueno no había ningún jugador como la gente en este equipo. Así que vamos a agarrar y vamos a pedirle unos 3.200. Y terminamos cerrando por esa cantidad. Un jugador de valor de 2.400.000. Que ni teníamos en cuenta que estaban transferibles. Y le sacamos una buena cantidad de dinero. Espero que acepte el boludo. Vamos a ir con esta quinta fecha de la serie A. Nos toca contra el Udinese. Ex club de Depol por ejemplo. Ahí también se encuentra Nahuel Molina. Lateral derecho de la selección argentina. En busca de otros 3 puntitos más. Ah pará ya sé que hacer. Me olvidé de agarrar y decir encima al principio del video. Pero bueno voy a aprovechar ahora. Aunque seguramente puse el cartelito ese. Pero voy a mandar una fotito ahí para el Discord que tenemos. Con los seguidores. Con los suscriptores del canal. Ahí tuqui fotito para los pibes. Si quieren pueden entrar. Ahí voy avisando cuando subo los videos. Los videos que se vienen. Pueden usarlo para charlar de lo que ustedes quieran. El monito ya luciendo la 8 de la Fiore. Upa mirá. Mirá. Se incentivó. Se incentivó con la 8. Pelota para Kouamei. Pelota para Kouamei. Que bonazo. Con una jugada tremenda de monito Vargas. Le dimos la 8. Eso lo motivó. Está empezando a demostrar destellos de un tal Lionel Messi. Pero que bien. Que jugada se mandó. Que pelota filtrada le metió a Kouamei. Que la pelió. Y después definió de zurda. Cruzado tremendamente. No, mantiene cuarta. Para el monito. No. Tiene un sombrerito de pecho. El monito Vargas. ¿Qué le pasa a este loco amigo? Está enfermo. Párenlo. No lo puede parar nadie. Ay no, no, no. Lo que está jugando Vargas. Estoy arriesgando mucho con esta marca loco. Detente ahí. Detente ahí. No. No te atrevas. Ay no, perdóname. No cobró nada. Menos mal. Sáquenla loco. Basta. Basta loco. No logro concretar lo que quiero bro. Pero ahora sí. Lo concreta. Lo concretó. Lo concretó el monito. Me imagino que ya está preparado Scaloni para convocarlo en el próximo partido de la selección argentina. Qué pelota. Le metió de pool. Si viene plata. Si viene plata. Si lo hicimos bien. Ahí está. Ahí está. Pero cómo me... Cómo me acabeció. Y pone el 2 a 1. Mirá, no tienen que parar así porque de otras maneras no pueden. Después de la pelota filtrada que le metió de pool. Mirá a ver cómo cabecea. Ah no, con el pie fue. Con razón. Porque yo ni vi que muevas la cabeza. Dije, cómo me hizo. No, 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 no. Alario, boludo. No puede ser. Está en todos los modos carrera este. En los modos carrera con Rosario Central está jugando en Boca. Acá lo tenemos en el Udinese, loco. Inisoportable este. Y bueno gente, termina este partido. Contra el Udinese ganamos 3 a 2. Seguimos sumando. Alario, ahí tienes hijo de puta. Mentira, te quiero Alario pero sos rejede hermano. Está en todos los modos carrera. Y ahora antes de ir a ver la tabla de posiciones. Vamos a simular también este partido contra el Crotone. Ya puse a todos los suplentes para que jueguen. No me fijé cómo va el Crotone en la tabla. Calculo que va a ir entre los últimos. Así que no veo con malos ojos esos 3 puntitos. Y ahí están. Goles de Simone Sassa. Castro Billy que me había pedido jugar para este partido. Y el último, también Sassa. Opa. Doblete de Sassa que encima ya subió a 78 de media recién. Tuvimos el 70% de la posesión. Excelente. Mirá, ni una vez patearon ellos. Nosotros 8, 7 oportunidades. Un espectáculo el equipo suplente. Y miren, miren cómo vamos. 6 partidos ya jugaron todos los equipos. O sea que terminó la fecha. Y estamos tercero en la Serie A. Un punto nomás nos llega el Milan que va primero. Segundo está el Inter con 3 al igual que nosotros. Y el Sassu lo que está cuarto. Quinto aparece la Juve. Sexto el Torino. Así que de momento estamos en... En momento de Champions ni decirlo. Estamos en zona de clasificación a Champions. Y aún puede estar primeros. Ahora nos queda igual el último partido. Que vamos a jugar contra la Roma. Que va noveno en la liga. Y acá vemos a Castro Billy. Que dice que agradece que lo hayamos escuchado. Y lo hayamos dejado salir a jugar. Ahora que está en racha. Le voy a poner igual que tengan los pies en el suelo. Porque titular no es. En los goleadores primero está Guanchope Ávila. El ex huracán que está intratable. Segundo Gabriel Jesús. Tercero Arzolini. De lo nuestro aparece Simone Sassa recién con 3 décimo cuarto. Ayú, miren lo que me acaba de llegar. Justo que estábamos hablando de eso recién en los partidos. Llegaron a la lista de los jugadores que van a ir con sus selecciones a representar a sus países. Y para Argentina van. Bueno, Germán Petzela que está en lista de transferibles. Martínez Cuarta, nuestro central. Y Matías El Monito Vargas se ganó esa chance de ir a demostrar. No sé si irán a jugar partidos amistosos o por la clasificatoria al Mundial. Pero bueno, a base de las buenas actuaciones que está teniendo en el club ganó esta oportunidad. Y vemos que tenemos cada vez más jugadores en la selección. Eso está buenísimo. Pulgar para Chile. Plata para Ecuador. La Font para Francia. Mirá que Francia encima tiene un montón de arqueros en buen nivel. Dragos que a Polonia. Nuestros dos arqueros amigos se van a las selecciones. Cornel da Costa Marfil. Fosu Mensaz a Holanda. Done amigo, el pibe ese de las inferiores. Tiene 18 años y 65 y media por ahí. Se va a la selección ya. Y a Italia se van Iso recién llegado al club. Y Patrick Cutrone. Merecidísimo también. Y nos acaba de llegar una oferta por Germán Petzela. El mercado tres pasos está cerrado ya. Pero igual vamos a negociar para ver si lo vendemos. Y cuando se abra de nuevo ya se puede ir. La oferta ahora desde España. Él ya conoce ese país porque estuvo jugando en el Betis. Y bueno vamos a ver si logramos llegar a un acuerdo. Y agarrarle a pedir 13 millones. Ellos nos ofrecían 11.700. No hay mucha diferencia. 12.200 y bueno ya fue. Voy a aceptar porque no quiero que se enojen y se vayan. Es un jugador que no vamos a usar mucho. Él quiere ser titular así que lo mejor para todos es que cerremos este acuerdo. Así que Real Sociedad ahora seguramente va a ponerse a negociar con su agente por el tema salario y eso. Mientras tanto lo que nosotros vamos a hacer es ir a jugar este partido contra Roma. Jugamos de visitante. Cancha complicada. Un equipo muy ofensivo por lo que vemos. Están usando a Sañolo de doble 5. No sé por qué. Pero creo que este es un partido en el que podemos aprovechar mucho los espacios. Más teniendo en cuenta que nuestros dos extremos son unos bellositas. Que pueden armar un lío tremendo. Uy ya. Míralo. Martínez cuarta. Recupera y se manda. Y qué pelota que le metió a Koubame. Tiene la primera. Koubame. Cómo rebotó Cutrone. Y va Depol. Depol. Smalling no lo alcanza. No lo alcanza. No lo alcanza. Ahí gol de Koubame. Estamos aprovechando muy bien esos espacios boludo. Porque encima los centrales de ellos son medio lentos. Vaya, 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 vaya. Ay ya. Upa. Le ganó les pa' de igual. Qué bien. Pelota al medio. La cabona. Hay que hacer la cabona bro. Dale. Pelado. Ni haciendo la cabona aseguramos los goles nosotros. Humillando Depol. Qué carajo se cayó ahí. Taquito. Oh, no, no. ¿Qué estamos jugando? No. Pasó, sí. Muy bien. Ay. Atrás. Ahí está. Lo tiene Depol de primera. Ay, la manopla que sacó. No, seco hijo de tu madre. Sacá la pista. No. Cobró penal. Yo, Pedro, voy a poner el penal. Uno de los goleadores de la Serie A. Y esto es la FON. ¿Qué pasó, goleador? ¿Qué pasó? Pasó plata. Ahí está. Justito. Por atrás, Cutrone. Por atrás, Cutrone. Por atrás llegó Cutrone. Qué loco. Qué loco lindo, este pi. Encima el arquero que salió volando ahí. No sé qué le sucedió. Pelota ahí de Cómame. Filtrada para plata que con la derecha mete un centrazo. El arquero salió con alguien al lado, pobre. Ahí. Y ahí. ¡Uuuh, no! Los pases de Paul son increíbles. No, y la definición de Varga también. ¡Ah, es re verdea, mentira, Varga! Te queremos, papá. Hizo con amarilla como que me da un poco de miedo. Con la pinta de ex carcelario que tiene y todo. Bien, Martínez Cojarta. ¡No! ¿Qué pasó? Ay, sí, qué malo. Aprovechemos el espacio. Aprovechemos el espacio. Rodrigo. Depol, 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 Depol. Depol. Ven, Depol que dice, muchacho, no está complicado definir. ¿Por qué el monito Varga, Cobamé, todo eso, boludo, le cuesta tanto? Y Depol ahí tranca, llegando una vez al área, definiendo con clase a lo Diego Armando. Y bueno, termina el partido contra la Roma. Le ganamos 3 a 0. Goleamos en su cancha. Gol de Depol de los dos delanteros. Venimos afiladísimos. Un montón de nuestros jugadores se dan a las selecciones. Se podría decir que esta Fiorentina de selección. Y cerramos este segundo capítulo de la segunda temporada quedando terceros. A solo un punto del primero que es el Milan. Anduvimos muy positivos en cuanto a los resultados y los puntos que hemos sacado. Uy, el capítulo que viene encima se viene en partidos durísimos, boludo. Contra la Juve, contra la Atalanta. Encima los dos partidos seguidos. Vamos a tener que ver si podemos poner titulares. Cosa que no creo porque se van a cansar. Pero bueno, no se olviden de darle like al video si les gustó. De suscribirse al canal. Estamos consiguiendo consolear un muy buen equipo, me parece. Tenemos muchas chances de pelear por lejos esta Serie A. Y nada, le mando un abrazo a todos guacho. Cuídense y nos estamos viendo en unos días.